Ryo Iki-ten Metí al gollo de mi equipo en mi dominio, amigo Metí al gollo de mi equipo Al Fukuma Mizushi Es el mismo equipo, literalmente Esto está muy interesante, eh El problema va a ser cuando sea 2v1 Y los dos tengan flecha y Murasaki Eso te one-shotea Si la flecha ya casi que te one-shotea solo Yo vale Murasaki, boludo De momento piola ¿Vos qué tal, andás jugando? Qué bien, ahora hay que reiniciar la PC Van mejor las partidas, eh Y si esto lo están viendo en YouTube Hola amigos del YouTube ¿Qué hacía este Sukuna? No, el Shaint Attack es muy difícil de hacer Porque el Sukuna se hace el lindo Se hace el importante Y se queda medio hora Ay, me están mirando Eh, ya tengo el level 2 O sea que puedo hacer esto Miren, miren lo que puedo hacer ¡Tuxon! Es raro porque a veces la flecha de Sukuna Tiene armor y a veces no, amigo No sé qué onda Ahí tuvo armor Porque lo tengo que ver cancelado Me puso un rojo en toda la jeta No veo Toshi sale próximamente En los siguientes meses debería salir Yo creo que a cada 4 o 5 meses debería Su posición totalmente random, eh Murasaki está tirando al otro No, a este Sukuna le falta calle, eh Mira este TP, por favor El peor TP de la historia No he visto nada, eh Volviense a lo que dije ¿Atrapa a alguien? Ah, mirad, el Sukuna fake Míralo, mirad el gordito Ay, me canceló el... ¿Entendés? Ay Vamos, flechita me parece Chill Mirad como te la castigo y te la pongo Ah No Menos mal que caí en el suelo, eh Ah, pero... Ah, le pegó Le pegó su propio Sukuna Está muy bueno que... Bien, mi compañero Todo One shoteado ¿Quién sigue? Uh, uh, uh Sí, yo también entré al dominio Todos los que estén en el área entran al... Al fucking dominio Mmm Me acabo... Metí ganas Bien, no terminó el combo ¿Cómo tenés flecha vos, random? Toma A tu lugar, basura A ver si le puedo meter el joint attack Al Goyo que está... Me mató, me mató Creo que me mató ¿Cómo 22 minutos nomás, Andy? Vamos 5 horas ¿Qué decís? Uh No Lo vieron Son conscientes de lo que acaba de pasar Tiré mi flecha Y el otro Goyo le tiré un Murasaki después Le hicimos a Guchito, literalmente Hermoso Bueno, ya sé más o menos cómo jugar Goyo debería ir a por Novara Creo que es un buen counter Porque Novara a mí me puede hacer mucho daño Pero todo si me regalo como acabo de hacer Bien Ok Toma No Me canceló Igual iba a ser una boludez Gracias por eso Fall O por ese Fall Perdón No están tirando bots, ¿no? ¿Está haciendo gente Santi o no? Que ya me habrá pasado alguna vez que me enchufan bots ¡Gambare, gambare, gambare! No vi justo Verga Ok Esa pata no se combina con eso Bien, bien Bien, bien Está distraída Mikey Igual me voy a llevar un clavito más No me lo llevé Tengo un solo clavo Eso es interesante No llegué Voy a hacer esto Obviamente voy a hacer el joint Bien, Goyo, carajo Bien, se la devolvió Igual no hay gente Lo devolvió bien No Me cagó Me cagó el ¿Cómo se llama esa técnica? Que trola no vara, eh Toma Media vida abajo Maki No te metas Insecta Si lo farmé o lo tiro Pero primero Para vos Goblin Trollé Trollé No tiene ningún tipo de sentido Sukuna Man ¡Goyo, ayúdame! Menos mal no llegó, eh Y ese Gatón Es la flecha La flecha del Sukuna Gatón Si la pego saca Se la come toda Como mitad de vida Umaki me pegó la habilidad Toma Moriste Ay, un poquito más Y tengo el dominio, eh Si no me matan Lo tiro Ah, era obvio Que van a hacer eso Porque es lo único Que pueden hacer Para evitar que te cubra siempre Bien, Goyo Novara Chau Hola Casi Eh, tengo dominio Tengo dominio Dominio, chavales Trollé Ahora tengo que cargar la energía maldita No Che, igual porque no se la tengo en Versa No, tengo un clavo de Novara Así que Cae, cae linda No, Maki Me mató Maki Me mató Maki Tengo que farmearlo todo de nuevo La puta madre Esto me pasa mucho Cuando me centro mucho En tirar una sola habilidad Me terminan cagando Brother Pero si hago daño Debería remediarlo Mirá como famé en esta habilidad Es molesto, eh Pero Lo entiendo la verdad Es por lo menos la partida más desbalanceada De la historia del juego Lo raro es que ninguna de ellas dos Tiró ulti todavía Hola Adiós Si Ahora estoy con vos Permiso Ay Me canceló Me gustaría hacer el Shinta Takami El tema es que Si Koyo Koyo agárralo por favor Ah Pero te están cagando palos Koyo Seos boludo Ah Tengo un clavo Ahora tengo dos clavos Por si te lo preguntabas Uh Me partió Eh Me curé todo ¿Vieron? Nah Ritual inverso Novara mató a Boyo Ayúdame Ayúdame Flaco Ah Igual estoy re bien yo Ahí se meto Riki y ganamos Glastia que no termine el combo Uh Si señor Bien Goyo Che igual La jugamos re mal Esta partida La jugaron Muy bien Los rivales Chau 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 Chau